Cuba, año 1820. A la aduana de Baracoa, en Guantánamo, llegan estos personajes, y entre ellos la protagonista de Insumisa, película del cineasta Fernando Pérez con la codirectora Laura Hunter, en rodaje por estos días. El relato aborda desde la ficción una historia real acerca de la vida en Cuba del médico suizo Enrique Faber, sus secretos y enfrentamientos a una época. Se casa con una cubana que se llama Juana de León, y poco tiempo después estalla un gran escándalo, porque se descubre, no por Juana de León, sino por una indiscreción, que Enrique no es Enrique, que Enrique es Enriqueta. Esa ambigüedad la defiende en el rol principal del largometraje la actriz francesa Sylvie Testoud. El personaje le interesa mucho porque es un personaje que tiene un impacto sobre la historia, sobre su historia y la historia en general, y eso fue lo que a ella le interesaba mucho en el personaje, y ella puso toda su fuerza, su energía en esa parte. Y al personaje se le ha querido dar no solamente una dimensión debido a su preferencia o no preferencia sexual, sino como una mujer que en realidad es muy libertaria, muy adelantada para su tiempo, y sobre todo también muy enamorada de su carrera. En su misa cuenta en su reparto con Héctor Noas, Mario Guerra y Giselle González, así como la intervención especial de Pancho García, una breve aparición de Corina Mestre y la participación de tres niños y estos figurantes, hasta sumar 85 actores. Como la protagonista cubana, tenemos a Jenny Soria, una muchacha joven de teatro, que anteriormente había trabajado en Bailando con Margot. Los dos meses del verano bastaron para la filmación, y cuando casi concluye el rodaje, el fotógrafo Raúl Pérez Sureta aún vela el cuidado y la belleza de la imagen. Esta es como la décima película con Fernando. Hemos trabajado juntos, nos conocimos de jóvenes, hemos hablado mucho de cine, he hecho muchos cine juntos, pero sí hemos trabajado para que la película tenga puesta en pantalla una coloración distinta, una forma de ver diferente. La recreación de las costumbres, los hechos y el vestuario fue un reto. Fernando siempre participa de todos estos tipos de detalles, se discute mucho la imagen, personaje por personaje. Sí nos tomamos muchísimas licencias en cuanto a imagen, porque siempre es mejor potenciar los personajes con su carácter, con su particularidad, que hacer como una imagen muy general, enmarcada dentro de una época. Los exteriores se firmaron en reglas, se han firmado varios en escalera de Jaruco, playa de Chivo, el mercado que fue en el Morro. Necesitábamos demasiados muebles de la época, que es de donde lo buscamos, ¿entiendes? Y la casa de los Garridos, que fue una casa que escogimos en reglas, y se usó entera la casa, es decir, salas, saletas, cuartos, patios, pero que hubo que aforar paredes, hubo que quitar escaleras de caracol de hierro y tapar aires acondicionados. Escenas de Insumisa, nueva propuesta de Fernando Pérez, que regresa al siglo XIX como en Martí, el Ojo del Canario, pero a la vez logra el distanciamiento de últimos días en La Habana, la capacidad de reinvención de un cineasta en cada una de sus entregas al séptimo arte. Dayron Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.